Hola, ¿qué tal compañeros intervidentes? Con riñas, intolerancias y accidentes, iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. A la redacción del lente nocturno llegó esta video denuncia desde el municipio de Piedecuesta, donde se aprecia como un grupo de jóvenes y posteriormente policías se golpean mutuamente. El hecho se registró en el barrio centro de esta localidad cuando los agentes del orden llegaron hasta este sector para intervenir en una riña que se presentaba entre jóvenes garroteros. Sin embargo, en un acto de intolerancia, los jóvenes agreden a los policías y además siguen la riña entre ellos. Los habitantes de este sector de Piedecuesta señalaron al lente nocturno que esta clase de riñas se están incrementando de forma alarmante. Seguimos en la tarea de borrar las líneas que hicieron para la ciclorruina, porque eso es lo que van a hacer, una ciclorruina. Nada más, no es nada beneficioso para nosotros los comerciantes. Aprovechando la complicidad de la noche del martes, comerciantes y habitantes del barrio San Francisco, más específicamente por la carrera 21, continuaron tapando con pintura negra la demarcación que ya habían hecho los contratistas que realizarán el controvertido proyecto de la ciclorruta por este sector de la ciudad. Los comerciantes y vecinos de San Francisco no estamos de acuerdo con la ciclorruta porque no tenemos vías. El primer accidente motociclístico ocurrió sobre la vía que la Puerta del Sol conduce a Provenza por la autopista. En el hecho resultó herido a una mujer, la cual al parecer fue estrellada por este vehículo particular sobre la 6 de la tarde el martes. Al lugar llegaron los paramédicos de las ambulancias de emergencia, quienes estabilizaron a la mujer y la trasladaron a un centro asistencial. El segundo accidente se presentó solo minutos más tarde cuando este vehículo particular por esta misma vía estrelló por detrás de esta motocicleta, causándole varias heridas a la conductora del velocípedo. Al lugar llegó una patrulla de la Policía Nacional, quien ayudó a la lesionada y realizó el levantamiento del incidente para establecer las responsabilidades del mismo. Esperando a las autoridades de tránsito de Florida Blanca se encontraba el conductor de esta motocicleta, el cual según testigos minutos antes fue embestido por esta camioneta, la cual hizo un cruce repentino arrollando el motociclista. Sin embargo, el conductor de la camioneta negaba su responsabilidad. Solo minutos después arribó al lugar la autoridad vial, quien inició el proceso de investigación para establecer de quién sería la responsabilidad del accidente. La comunidad florideña se comunicó con el ente nocturno para que vivenciáramos el grado de abandono de la vía que de Caracolí conduce al Carmen por la carretera vieja. En un patrullaje hecho por el ente nocturno para constatar la denuncia pudimos evidenciar la cantidad de huecos en la vía y la dificultad de los automotores a la hora de pasar por ese lugar. Los habitantes del sector pidieron la urgente intervención de la alcaldía de Florida Blanca. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para el ente nocturno Daniel Pera, Samantilla.